Hola, muy bienvenidos a mi canal a la Escuela de Trombón 2.0 ¿Qué tal estáis muchachos? Bueno, algunos muchachos yo creo no tanto Sé que así hay gente de mi misma edad o incluso un poco más Pero bueno, entre dos, muy bienvenidos a este canal a la Escuela de Trombón 2.0 Bueno, si eres nuevo, te invito a que te suscribas por aquí abajo, vas a encontrar la pestañita de suscripción y también te invito a que hagas la campanita para que todos los vídeos que publico te avisen y que estés al tanto de todos los vídeos que son bastantes los que voy publicando semana tras semana Si quieres ir un poco más allá y quieres dar apoyo a esta a esta escuela, a la Escuela de Trombón 2.0 Léete en la descripción, hay un montón de formas de dar apoyo y se te agradecerá enormemente porque a cada uno de los que apoyan se les condona un montón de cosas importantísimas, un montón de recompensas que espero que os gusten mucho, así que léete en la descripción y ahí está todo explicadito Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo afinar mejor y cómo mejorar el sonido Por aquí arriba te voy a ir dejando algunos enlaces de algunos vídeos que ya he publicado hablando del sonido y algunos de la afinación Pero bueno, este ejercicio que voy a proponerte ahora es un ejercicio que me lleva a la memoria cuando yo era niño cuando empecé con el trombón ya que mi primer maestro José Pérez de Vilaplana en mi localidad natal donde yo nací practicaba un ejercicio que me lleva a la memoria que era muy divertido y bueno, os estoy hablando de los años 80 año 1983-84 aproximadamente y recuerdo que aquello en aquel momento era lo más y el día de hoy en algunos sitios se sigue haciendo algo similar y bueno, aquella persona con su buena fe pues ya dio en el clavo ya nos estaba educando bastante pero era una persona bastante seria de cara a la galería pero de puertas para adentro era muy cachondo no sé cómo decirlo muy divertido y tenía buen sentido del humor recuerdo que él tenía una mano así un poco deforme porque cuando nació tuvo problemas en el parto cuando lo sacaron de cuando estaban haciendo porque creo que lo sacaron por unas palas y le banderaron el brazo y se le quedó medio inútil ese brazo y cuando dirigía la banda la dirigía con la mano izquierda y hacía una cosa muy interesante y muy graciosa que era un hombre muy serio como digo un maestro muy disciplinado y todo el mundo lo respetaba al máximo y cuando hacía esto cuando estaba dirigiendo la banda hacía así y pasaba la hoja del score con esta mano o lo que podía entonces en ese momento se notaba que estaba bien con humor ese día se podía hablar un poco más coloquialmente con él era una persona muy entrañable y bueno a muchos de nosotros entre ellos yo nos acertó el instrumento porque en aquellas épocas en los años 80 incluso antes cuando alguien iba a elegir un instrumento a la banda pues según las características que tenía el muchacho sobre todo muchachos porque muchachos eran muy poquitas pero según las características que tenía la persona en cuestión el maestro y en este en este en concreto lo tenía muy claro te miraba de arriba a abajo y sabía más o menos lo que te iba a ir bien yo quería el saxofón tenor y él me dijo que no que en ese momento no habían tres o cuatro libres pero me dijo que no que cogiera un trombón de pistones y bueno a día de hoy seguimos con el trombón gracias a esta persona bueno pues después de esta pequeña anécdota me acuerdo que cuando íbamos a las clases de música íbamos toda la semana el lunes eran las clases de solfeo el martes eran las clases de teoría musical el miércoles clases de solfeo nuevamente después el jueves repasábamos la materia que se había dado el martes es decir los jueves otra vez clase de teoría musical y los viernes nos tocaba clase de instrumento nos reuníamos todos a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche íbamos todos pasando por el pedestal pero de vez en cuando hacían unas clases colectivas esas clases eran lo mejor porque clase 1 a 1 pues bueno estaba bien era lo que se llevaba en ese momento pero esas clases colectivas eran pioneras y yo no había visto nada así después de hoy hacemos todos clases colectivas es un gran invento no de ahora sino de entonces incluso antes y ese momento lo esperaba con ansias porque nos ponía todos en un semicírculo todos los héroes con los instrumentos de metal y al día que tocábamos juntos hacía que mientras uno tocaba el otro calcaba hacía que nos volteáramos anunciáramos la vuelta y si no tocaba una nota el otro que estaba un poco más lejos tenía que alinear qué nota era es decir tenía una didáctica interesante para lo que era aquella época bueno pues al hilo de esto al hilo de esto de aquellas cosas que me acuerdo yo han salido muchas cosas muchos ejercicios mucha mucha imaginación por parte de mí y por parte de otros evidentemente y hay un ejercicio que es muy interesante es un ejercicio sencillo al principio y complicado al final pero creo que te va a ayudar si lo practicas y creo que que va a ser algo interesante bueno lo primero de todo es tocar una escala la escala más fácil que tengas en la mente por ejemplo ahora a mí me viene a la mente tocar sí de mona en valor de blancas cada nota dos pulsos en octava una octava hacia arriba y 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 una octava hacia arriba Ok, una vez tengamos la escala expuesta, podemos también tener un instrumento auxiliar, como por ejemplo un piano u otro compañero, pero una vez tengamos la escala expuesta la intentamos cantar. Damos la nota así. Mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, dos, i. Bueno, la idea es que la entonemos, no que la cantemos como plástico de domingo, yo tengo una voz muy explícita para esto, pero sí que la entonación hay que conseguirla lo máximo que se pueda. Tened en cuenta, recordad, como he dicho algunas veces, que el trombón y la voz humana, sobre todo la masculina, están muy juntas. Somos, digamos, instrumentos afines, ¿no? En el sentido de que en la antigüedad el trombón hacía el soporte de las voces, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta, porque eso sigue siendo así, y intentemos imitar el sonido del trombón o con el trombón imitemos el sonido de la voz. Es algo recíproco. Bueno, pues una vez esté la escala entonada, ahora vamos a cantar unas notas concretas, con el trombón y sin el trombón. Es decir, vamos a tocar la misma escala, de forma ascendente y después descendente, y vamos a cantar unas notas y otras las tocamos. Si empezamos por el si bemol, tocado, la siguiente será el do, esa vamos a cantarla. Y así simultáneamente hasta que lleguemos a la nota si bemol. Después, al revés, tocaremos las que hemos cantado y cantaremos las que hemos tocado. Bueno, no es preciso que seamos cantantes líricos, ¿ok? Lo único que tenemos que tener en cuenta es la entonación. Bueno, vamos a ello. Lo único que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ese sería el ejercicio de forma básica. También hay que tener en cuenta que hay que poner la posición en la nota que nos está sonando, en la que estamos cantando, hay que poner la posición imitando como si estuvimos haciendo la acción de tocar realmente. Esto se puede hacer a esta velocidad o se puede hacer un poquito más rápido. Si se hace continuamente en tu rutina, no en el calentamiento, sino en las rutinas, vas a ver que poco a poco, cada vez, tu oído está buscando más la relación entre la nota que estás cantando y la nota que estás tocando, o viceversa. Y de esa forma, ¿qué pasa? Que intentamos mejorar el sonido cada vez más, porque intentamos tener más calidad, sobre todo tocando. Y también intentamos buscar muchísimo lo que es la entonación o la afinación. Las dos cosas juntas, afinación e intentar buscar la calidad del sonido, lo que hace es que estemos más afinados en un modo general y también eso hace que el sonido sea mucho mejor. Así que, esto se puede practicar hasta incluso con melodías diferentes, con cualquier canción fácil, con cualquier pasaje que tengas que trabajar y que la entonación se te resiente o la afinación no la acabas de encontrar. Es un buen método, te lo recomiendo. Ahora vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a tocar en las negras. Bueno, cuando vamos más rápido, no es preciso pronunciar. Bueno, espero que este pequeño ejercicio te haya gustado, que lo pongas en práctica y que me cuentes si te ha gustado y si te da resultado. Bueno, pues antes de despedirme, espero, obviamente, que te haya gustado y te recuerdo que tengo mi libro de calentamiento en 20 minutos para Tomonte, que no retorno un bajo ni una oferta. Hay un 10% de descuento, pero aquí abajo, en la descripción encontrarás el cupón de descuento. Y también te recuerdo que tenemos dos proyectos en marcha. Uno es con la música, otra parte. Yo me desplazo donde tú me digas. Así que lee la descripción, lee lo que hay ahí, contacta conmigo y lo arreglamos. Y también el otro proyecto es Meditación para Músicos. Es un proyecto muy interesante, lo he hecho con mucho cariño. Y te invito a que vayas siguiendo las meditaciones guiadas porque te van a ayudar muchísimo. A mí me han ayudado, a otros músicos les han ayudado. Y a mis alumnos, de una forma u otra, también les está yendo muy bien. Así que espero que te haya gustado y nos vemos próximamente. Hasta el próximo vídeo. ¡Chau!